Dos mujeres que compartían algunos tragos en una cafetería en el municipio de Las Guaranas se entraron apuñaladas en medio de una discusión según el informe de la Policía Nacional. Las lesionadas fueron identificadas como Andrómeda Pamela Sánchez de 20 años y Elena de Lorbegoris de 25 años, ambas residentes en el sector Aguas Vivas de dicho municipio. Las mujeres presentan heridas por arma blanca en brazo izquierdo y múltiples heridas por arma blanca en la espalda, según diagnóstico médico. El hecho se produjo por supuestas viejas rencillas personales. En cuanto a las lesionadas, se encuentran en poder de la policía y serán puestas a disposición de la justicia en las próximas horas. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.